Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Si el otro día os hablaba de mis películas favoritas ganadoras de Oscar, hoy os vengo a hablar de las que son para mí las grandes injusticias de la historia de los Oscar en la categoría de Mejor Película. Como siempre haré 10, en este caso las que son para mí las 10 mayores injusticias en la historia de los Oscar en la categoría de Mejor Película, pero esta vez no voy a hacer ranking, simplemente voy a analizar de más antigua a más nueva las que son para mí las grandes injusticias de la historia de los Oscar en la categoría de Mejor Película. ¡Empezamos! No voy a negar que a mí Rebeca no me guste. A mí Rebeca me gusta muchísimo porque es de un gran director como es Alfred Hitchcock que llena de intriga todas sus películas y creo que Rebeca es una de sus mejores películas. Es un peliculón Rebeca, pero es que este año había el gran dictador de Charles Chaplin y el gran dictador para mí es la obra maestra de Charles Chaplin porque es una crítica en toda regla a todo lo nazi, a Hitler y creo que tiene una trama mucho más interesante que Rebeca y unos personajes que se desarrollan mucho mejor que la película de Hitchcock y creo que Chaplin se merecía antes el premio que Hitchcock. Chaplin no fue ni nominado a Mejor Director por el Gran Dictador. Manos a la cabeza, sí, porque no fue ni nominado a Mejor Director que dices tú porque ya sabemos todos cómo caía Chaplin en la Academia de Hollywood, que no lo tragaban. O sea, yo creo que es más para eso que el Gran Dictador no ganó Mejor Película en 1940 y es una lástima. Vale, que Verde es mi Valle es una gran película, bueno, está bien, pero es que Ciudadano Kane es una de las obras más emblemáticas de la historia del cine, de Orson Welles. Y que no ganase, es que a veces hay cosas que no entiendo porque Ciudadano Kane es un peliculón, transmite muchísimo a lo largo de toda su película, tiene una trama súper interesante, vale, que sí, que Verde es mi Valle es una gran película, sí, está muy bien, es seguramente la mejor de 1942, pero es que Ciudadano Kane es obra maestra, es obra maestra y no se entiende, a mí no me entra en la cabeza. Yo hubiese estado en 1942, pues no sé qué hubiese hecho, pero tiro un plato a la cara de los académicos, porque que me creo que no sea Ciudadano Kane, la mejor película tiene tela. ¿Qué quieres que te diga? A mí La vuelta al mundo en 80 días creo que es una fantástica novela de Jules Verne, pero sus adaptaciones a la gran pantalla no han ido más allá y este año había Los Diez Mandamientos, que es un peliculón y que se ha convertido en un clásico en toda regla, sobre todo por todo lo que significa por la religión y creo que este año el premio debió ser por Los Diez Mandamientos, porque es una película que transmite mucho más y una película ahora mismo muy típica de Semana Santa. Incluso este año había, por ejemplo, la película Gigante, que también quedó, bueno, quedó, no ganó el premio y sí que lo bueno, La vuelta al mundo en 80 días, no lo entiendo. Yo no sé qué pasa, no sé qué le dieron a Kramer vs. Kramer, porque a mí me gusta mucho Meryl Streep, me gusta mucho Dustin Hoffman, pero la película, bueno, sí, está bien, pero tampoco va mucho más allá. Y Apocalipsis Now, por favor, por favor, una de las obras maestras de los 70, de Francis Ford Coppola, es que, bueno, tal vez porque ya había ganado con el Padrino 1 y con el Padrino 2 en la década de los 70, pero es que, bueno, es que le dan mil vueltas esta obra de la guerra del Vietnam a este drama del divorcio de Meryl Streep y Dustin Hoffman, porque Apocalipsis Now es un drama en toda regla, un drama bélico interesantísimo sobre la guerra del Vietnam y es una película que a mí me pone, me sigue poniendo los pelos de punta cuando lo veo. Es que no entiendo en este sentido por qué ganó Kramer vs. Kramer. Sí, dos seguidas, porque mira, este año, gente corriente de Robert Redford, ¿qué quieres que te diga? Sí, está bien, está bien, pero es que Toro Salvaje es otra cosa y había también el hombre elefante, había también el hombre elefante y ganó gente corriente. Es que no se entiende por qué Toro Salvaje es un drama sobre deporte, sobre boxeo, genial, de Martin Scorsese y con Robert De Niro, que cinco años atrás ganó, por ejemplo, Rocky, mejor película drama sobre boxeo, que tal vez no se... había otras películas mejores de este año, 1975. No creo que Rocky fuera una película que no tendría que haber ganado, sino que Toro Salvaje también tendría que haber ganado por delante de gente corriente y si no, el hombre elefante, porque... bueno. Tampoco entiendo eso, no sé, porque, bueno, Paseando a Miss Daisy, sí, es una obra entrañable, una comedia, bueno, ligerita, está muy bien para pasar el rato, pero es que casi, casi que no hacía falta ni nominarla a mejor película. Es que el Club de los Poetas Muertos, por Dios bendito, es que es increíble esta película, que le da mil vueltas a Paseando a Miss Daisy, que vale, que te puede caer muy bien Morgan Freeman, pero es que a mí me cae muy, mucho mejor Romeo Williams. Pero es que el Club de los Poetas Muertos es una obra mucho más interesante, que explica muchas más cosas y transmite mucho más que Paseando a Miss Daisy y no sé qué pasó en la Academia en 1989, pero se debían haber tomado algo y les dio mal y votaron a Miss Daisy. La única explicación, porque... nada. Y llegamos a la que para mí es la mayor injusticia de la historia del Oscar en cuanto a mejor película. Spielberg ganó Mejor Dirección, todo iba bien, Flores por salvar a Soldado Ryan. Llegó Mejor Película y ganó Shakespeare in Love. A ver, a ver, académicos, por favor. Es que, por favor, es que ganó Shakespeare in Love, Mejor Película, que este año también había... La Vida es Bella. Es que La Vida es Bella es mucho mejor también que Shakespeare in Love. Y vas y le das el premio a esta de Shakespeare in Love. Es que... no entiendo por qué salvar al Soldado Ryan... Mira, es que el otro día hablaba con mi madre y me dijo, mira, que a mí no me gustan las obras de bélicas, de guerra. Pero es que salvar a Soldado Ryan es un peliculón. Y lo dice mi madre que no le gustan las películas de guerra. Y también cree que es una injusticia esto de Shakespeare in Love y salvar al Soldado Ryan. O sea, que si lo dice mi madre... Y es que para mí salvar a Soldado Ryan es una de las mejores películas bélicas que se ha hecho jamás. Junto, por ejemplo, Apocalipsis Now, que tampoco ganó el Oscar. Es que no sé qué les pasa a los académicos con las películas bélicas. Porque, hola, académicos, están las películas bélicas y salvar al Soldado Ryan... Este año, mira, 1917 perdió contra Parásitos. Pero es que Parásitos también es una gran película. Pero es que este año... No me compares Shakespeare in Love con salvar al Soldado Ryan, por favor. Ahora, académicos, es que es muy injusto. Muy injusto este... Este año sí que premiaron un musical, ¿eh? Cuando era mucho peor. ¿Y La La Land qué? La La Land... Y ahí llegaremos a La La Land. Pero es que Chicago... El pianista. Es que... El pianista. Es una gran película. Es que... El holocausto... Gusta mucho a los académicos. Pero es que... No ganó. Ganó... Ganó... Eh... Chicago. Que... Bueno, había... Las dos torres. Bueno, que luego se lo dieron al Retorno del Rey. Pero también había Las Horas, por ejemplo. Es que este año, el 2002, Chicago casi que era la peor película nominada. Y ganó. Y ganó el premio. Es que... Hay cosas que no se entienden... Este año debió ganar el pianista porque el año siguiente ganó El Retorno del Rey y El Señor de los Anillos. No, es que hay cosas que... Es que me pongo muy nervioso hablando de esto. Porque me altero mucho con estas cosas. Yo... ¿Qué quieres que te diga? Me pongo nervioso. Creo que es una gran injusticia que haya películas que ganan Oscars y que no son nada. Y películas que son peligulones, como El Pianista en este sentido, que no lo ganasen. Que por cierto, ganó Roman Polanski y Mejor Dirección. Y luego no se dieron a Mejor Película. Es que... Por favor. Crash, bueno, está bien. Es una película que está bien. Un drama sobre el racismo que... Bueno, que sí, que se puede ver. Pero es que a mí no me gustó. Y creo que me gustó mucho más Rock Band Mountain. Porque creo que es una obra que, por la temática que trata, debió haber ganado. Porque trata un tema mucho más contundente que el de Crash, que sí que se traba un poco sobre el racismo. Pero creo que el tema de la homosexualidad era muy poco visto por aquel entonces en el cine. Y creo que se mereció ganar más el premio Rock Band Mountain que Crash. Y en este sentido, Ang Lee ganó Mejor Dirección que ya ves tú porque le sirvió porque no ganó Mejor Película. O sea, es que hay cosas que van. Y esta fue la peor derrota porque ya estaban todos los de La La Land celebrando. Yo también lo celebraba porque, bueno, de los otros que he hablado no vi La Gala porque en algunas no había nacido. En otras era muy pequeño. La única que he visto La Gala es el año de La La Land y me dan este chasco. Es que, bueno, Moonlight, bueno, es buena película. A ver, está muy bien Moonlight, pero es que La La Land, si premias a Chicago, premia a La La Land también. Chicago ha ganado al pianista y La La Land no puede ganar a Moonlight. Por favor, es que hay cosas que de verdad no se entienden porque... Había... La Academia había premiado a películas en la década de esta pasada década, había premiado a películas que, bueno, que no eran de un impacto tan unificado como fue La La Land. Y La Academia tenía la oportunidad de cambiar esto, de premiar a películas un poco más independientes, tipo Berman, tipo Spotlight, tipo, bueno, las que habían ganado en años anteriores, algo... Pero se encontró que ganó Moonlight otra vez. Otra vez una película independiente, que no quito mérito a la película, pero es que La 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 Land unificó a mucha gente, gustó a muchísima gente. Y es una película que, para mí, es más que un musical y transmite muchas cosas. Y sobre todo tiene un final impactante, que no te esperas, porque que se separen sus vidas, pues, bueno, es un final triste. Triste y alegre a la vez. Pues eso, La La Land debió ganar. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Con este vídeo me he despojado bastante porque yo con estas cosas me pongo muy nervioso cuando hay algo que creo que es injusto. Y creo que hay muchas cosas injustas en la historia de los Oscars en la categoría de Mejor Película. Bueno, me gustaría saber vuestra opinión también, si creéis que... o estáis de acuerdo conmigo en estas injusticias que he dicho. Si tenéis otras injusticias en la categoría de Mejor Película que tenéis y yo no las he dicho, pues, lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios porque me gustaría saber vuestra opinión. Bueno, ya sabes que si te ha gustado el vídeo no dudes en darle a like y también sabes que si no estás suscrito a Cámara de Acción y te gustan este tipo de vídeos que hago últimamente de rankings, también haré más adelante críticas de películas cuando vuelva al cine. Ahora se estrena el viernes una de Spike Lee, haré crítica, pues, también no dudes en suscribirte. Y nosotros nos vemos, como he dicho, el viernes comentando The Fight Blood de Spike Lee. Por eso, nos vemos muy pronto. ¡Salud y cinema! ¡Gracias!